El hombre que siempre está en tu corazón, Villa Quintay, Salvador Abregú Victoria, derrame sus bendiciones a las encantadoras, Yudita Pia, Marilú Esquina. El hombre que siempre está en tu corazón, Villa Quintay, Salvador Abregú Victoria, El hombre que siempre está en tu corazón, Villa Quintay, Salvador Abregú Victoria, Yudita Pia, Marilú Esquina. El hombre que siempre está en tu corazón, Villa Quintay, Salvador Abregú Victoria, El hombre que siempre está en tu corazón, Villa Quintay, Salvador Abregú Victoria, Así, igual ver, transminal, collazo, esposa y hijos, así bailando. El hombre que siempre está en tu corazón, Villa Quintay, Salvador Abregú Victoria, El hombre que siempre está en tu corazón, Villa Quintay, Salvador Abregú Victoria, El hombre que siempre está en tu corazón, Villa Quintay, Salvador Abregú Victoria, Lleура Abregú Victoria, Alifer薄 que siempre está en tu corazón, Villa Quintay, Salvador Abregú Victoria, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!